En Nueva York ya comenzó la reconocida a nivel mundial Semana de la Moda. Al parecer son varios diseñadores latinos los que están poniendo el grito de la moda para la temporada de primavera y verano del 2015. Annie Pichardo visitó el emblemático Lincoln Center en donde conversó con algunos especialistas hispanos quienes dieron un pequeño adelanto de su colección. Veamos. Vienen de diferentes partes del mundo. Afilan sus tijeras, preparan sus modelos y acción. Comenzó la Semana de la Moda en Nueva York. Si no tuviera esto, yo no tuviera un trabajo. Para mí el mundo de la moda es todo. Son más de 300 diseñadores que participan en esta codiciada pasarela mostrando sus colecciones de primavera y verano 2015. Al menos 13 modistas hispanos presentan sus trabajos en este evento. Uno de ellos es César Galindo. Tengo cinco hermanas y tenía una gran madre que siempre me inspiraron. Y soy latino, soy mexicano, americano y mi raíz latina siempre sale en la ropa que hago. Y eso es lo que, según Galindo, se puede observar en sus llamativos vestidos de colores brillantes con diferentes estampados que resaltan su conexión con el Caribe. Si uno conoce el mar y el sol y las nubes y la gente que tienen tanto color, se inspira uno y es la vida relajada. Pero en esta edición de la Semana de la Moda hay varios diseñadores latinos que llegan por primera vez para mostrar su creatividad. Uno de ellos es Michael Tornato, estudiante del Instituto de Artes de Nueva York. Esto es una de las oportunidades más grandes que me han dado en mi vida y no pudiera estar más feliz yo presentar mi colección en Mercedes Benz Fashion Week. Tornato se ha enfocado en diseñar ropa para hombres de entre 20 y 30 años de edad combinando texturas e inspirándose en el modernismo ruso. Yo quiero que mi ropa parezca más natural, más cómoda, pero que todavía sea algo para la oficina. El diseñador de 20 años de edad afirma que su meta principal es poder tener su propia línea de ropa y vestir a famosos como Ricky Martin y Marc Anthony. Pero la presencia de los nuevos talentos no afecta a veteranos como el dominicano Oscar de la Renta, la venezolana Carolina Herrera y el cubanoamericano Narciso Rodríguez, que también participan en este importante evento. Desde Nueva York, Annie Pichardo, Univision.